La salvadora El día de hoy estamos siempre completamente felices y motivadas de traerles un video nuevo hasta la pantalla de su teléfono, tablet o computadora. Bueno, buenos días buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté viendo. Si está tomando sus sagrados alimentos, buen provecho y si no es mucha molestia, invítelo a tu. No, mire si usted dice, ay es que yo vivo lejos puede mandarnos al piso no, son pajas, este es un broma parte del show parte del show bueno, pues que musicón llevan le dan buena music buena music bueno, para todo aquel que se acaba de suscribir y no sabe cual es el nombre su nombre es Araceli que ya está bien, también es para los que les gusta verlas a chuña espérense, todavía no me das la vueltecita bueno, pues lo voy a hacer a un lado porque el carro siento que no lo aguanto peso sí, el carro es muy grande para ella bueno, también esperense, hoy van tus pies porque miren que hoy sí te besaste la llena y también dos calcetines, miren la musiquita como el de la pantera bueno, pues con hoy sí con 30 años de edad de nacionalidad 100% salvadoreña esta belleza ha conquistado miles de corazones de nuestros bellos es una vueltecita bien sexy bueno, pues bueno, pues por este lado tenemos a esta belleza salvadoreña con tan solo 18 años de edad con un set of babies y con planes de tener 20 nomás esta cipotona ha conquistado miles de miles de corazones miren le gusta perrear así que si a usted le gusta bailar tiene la compañía perfecta si no le gusta bailar yo me jodí hoy no, bueno fíjate de que ay no yo vamos así como que eventos donde no puede salir bailando y meneando al cuchumbo oye raro tal vez la persona que no le guste bailar no, mayoría antes se llevaba unos unos piezos que no le gustaban menea al cuchumbo no, hoy la mayoría de hombres le gusta bailar hoy la mayoría de hombres están moliarnizando y eso tiene que ser va vaya saludita ya me quieren llevar estas cipotas mira ay Dios mío santo así es ¿a cuál de las dos se quieren llevar? a ella porque no no, no, no pero a mí dijeron que no que yo bueno pues saluditos para todos nuestros amigos en general ¿verdad? gracias por ese apoyo saluditos de mi invitación bueno para todo aquel que no se ha suscrito la cordial invitación a que se suscriba a la humilde casita de las salvadoreñas de campo ese de bueno y para todo aquel que ya se suscribió bienvenido y como lo recibimos Araceli con besos y abrazos abrazos a la distancia así es allí agarren los abrazos Nachi los besos y los abrazos los abrazos cuando no nos vengan abrazos de oso con las uñas me hizo así como que que despertada de fiesta con las salvadoreñas de campo este bebé se imaginó dice que dándome un mitad de gas para que me despertara ay no chicos se imaginó dice ahí con esa moto pesa fíjate no tanto oye le vale el alagarto de veras que aquí aquí hay cocodrilos no porque yo nunca he visto pero hay tiramos a la madre de casa ay Araceli ya la quieren llevar a cual de las dos o a las dos a la madre a la madre a la madre de verdad aquí aquí es la fama de que aquí tira de verdad a ver si de verdad cuánta carne va a ser yo me voy a ver si es verdad y van a salir algo así como que llaman mira hasta el agua esta agua de aquí nunca se ve clarita siempre se ve como verde no sé como como en las películas va si esta es como una laguna bueno aquí vienen a dar las aguas de los drenes pero siempre de los ríos viene va si porque viene suciedad es por eso no pero acuérdate que si era así o no la suciedad se debería me voy a meter en un nido de hormigas ay la culebra ay los hormigas bueno el día de hoy pues andamos acá en calle a barra de Santiago a barra de Santiago bueno y si quiere venir siempre es radiado de la bella naturaleza paramos aquí donde está más bonita de gran sombrón claro no hay donde está más bonita la calle también dicen de que estos son chiles y dicen que los de antes cuando andaban así ¿eso es chile? ¿eso no es chile? bien o sea así lo ocupan como un chile que dicen que los que antes salían a trabajar o sea ellos cortaban una boladita de esas y empezaban a comérselo y pica o sea como un chile y me enseñas el chile es que yo hasta ahora que oigo que esto es hipotón ya había escuchado esa pasada que me enseñe que me enseñe el chile la maris que eso es chile y que tal va haciendo veneno pues y si no es que yo no me acuerdo a donde había escuchado eso también que si que dice que es chile vamos a seguir el chile ¿sabes por donde me llevo a ver a donde me viene a enseñar el chile chiquita las nalgas no no son chiquitas vaya mirá y me solté el cabello bueno pues se van a preguntar esa no es albita no ahora me toca cubrir la mía así como ella me cubre pues si así como ella le cubre a veces mira hay un montón de parras también mira es que ella se vino para la mera mata donde está el chile mira bueno ahí me lo va a enseñar ella bien cabal este es uno chile de antes disfruta la vida disfruta las cosas vaya mirá este es el chile vaya miren el chile ahí a maris miren el chile voy a querer ver el chile el chile la puntita quiere ver mostrame el chile pues aquí es que se fue cuando está tiernito me imagino que si no debe picar mucho se da una mordida como con gusanito también no es que dicen que si en serio si mi abuela dice que mi abuelo cuando cuando así él iba al campo y se le olvidaba de abajo el botecito de chile esto así así lo hacía que se le olvidaba